Luz, cámara, acción Dale, Rambo Dale, porfa No quise patear esa camiseta Dame una mano, encima se metió el cunagüero Ay, eso fue una cagada, Lio Me tendrías que haber llamado a mí Vos sabés que soy experto en resolver conflictos, viste Alguien como yo que pueda apagar este infierno que se desartó con Canelo Álvarez Y además vos, eh... Ah, yo no soy de Calentón, soy de Calentón Dale, Lio, me da que joder Qué hermosura ¿Quién? Sí, a ver, espérame Hola Buen día quiero hablar con Messi, pásame con ese güey Eh, ¿de parte de quién? ¿De a partir de quién, cabrón? Pues ticale que soy el abuelo de Heidi Ajá, así que el abuelo de Heidi era mexicano, no sabía nada, che ¿Vendió humo? Sí, claro, vendió humo Y se nota mucho Todos se enmarcan en el humo que quiere vender, loco Es, es, es tal cual Escuchame, Canelo, espera que te quieren hablar por acá Les voy a partir la madre cuando los vea ¿A quién le vas a partir la madre, gato? ¿Qué pasa? ¿Otra vez querés cobrar? Vas a cobrar sueldo, aguinaldo, todo entero